Esta canción va a dedicar para el Mac, la segunda versión, es el comando del Mac, en la nueva generación, bien puestos pa'l topo, de aquí no se mete nadie, puro pa' enfrente, las cuatro letras van siempre al pendiente, albergazo con la empresa de lembre, andamos encarapanados, bien pilas, andamos jalando, albergazo pa' las trocas, en las calles patrullando, se mira hasta comas, F-150 y chundras, todas las racitas, en varios garros patrullas, al puro chingadas, o pura nueve, en los chalecos, armamento pesado, mamá lo necesitan los fierros, como saben no se juega, ya se dio cuenta el gobierno, uno, dos, tres, cuatro boludos pa'l suelo, el señor mech ordena, lo que diga se cumple, todos los integrantes también puestos pa' la lumbre, ya por todo México se extiende la bandera, la empresa de lembre, Simón de la mera verla, no nos van a ver caer, tu mano no sale en cien, pura gente de huevo en la que se carga este cartel, danos puntos, checando todo lo que entra y se salga, sicarios albergazo, bien a tiros pa' la patria. Generación, bien puestos pa'l topo, de aquí no se mete nadie, puro pa' enfrente, las cuatro letras van siempre al pendiente. Aquí yo patrocino, soy el max amigo del amigo y la de las cachas de Chucky siempre la traigo conmigo, me gusta mucho la fiesta, me pongo bien cocaíno, no más tarde que me busquen y en corto le doy pa' el río. En un lado mi 38 y por el otro cargadores, unos radios de frecuencia pa' escuchar a los señores, dijeras fuera yo solo pero somos más de dos, cuando le damos pa'l charco siempre andamos un clicón. Caravanas, el partido verde como ranas hasta que me pesque el sol, por la mañana yo no dejo la loquera, porque el día que me muera, lágrimas de cocodrilo yo no quiero a la merda. Así que todo el que me quiera que me venga a visitar, porque muerto en una tumba ya no los podré escuchar, y que me jalen la banda y el norteño, y que me toquen en vivo si afirmen lo bueno. Me gusta lo bueno, me gusta lo malo, me gusta andarla zumbando, me gusta cagar el palo, me gusta que me digan que me va a amanecer, a veces disparo al aire nomás de puro placer, que hay que hacer, ahí tengo unas plebitas pa' escoger, sobre todo mi salud, tengo dinero y poder, mis ajudas desde morro yo le rezo, y le prendo sus velitas pa' que me proteja el viejo. La vida se acaba, por eso se vive, unas tecatelaya, las plebitas, las caribe, me la paso zumbando hasta que me de pa' bajo, me la paso con madre, me la vivo como narco. La vida se acaba, por eso se vive, unas tecatelaya, las plebitas, las caribe, me la paso zumbando hasta que me de pa' bajo, me la paso con madre, me la vivo como narco. En el campo, bajo el sol caliente trabajando, más nunca me rajé, nunca me guacharoquegando, y en las ganaderías con mi jefe laborando, recuerdo aquellos días que Perguisa nos llevamos, un día como cualquiera el celular estaba soñando, era mi carnal llamándome desde el caballo, fue una oportunidad, única yo sin pensar, no salimos chinos y a cruzar el lado americano, la cosa fue difícil, más cruzamos albergazos, en busca de hacerla ni mandarla para ver el rancho. Gracias a mi jefe subo comida en mi plato, y quise regresarle lo mucho que me han dado, gracias a mi madre Rosarrolla por la vida, y gracias a mi padre Víctor por darme la guía, pa' ser hombre de bien que en la jalea se la rifa, y dar el cien por cien pa' cuidar a la familia. Vando de aquí para allá, ganándome la vida, la escuela no se me da, pero a ser more y que mal, a los catorce salí, decidí lo a pegar, y nunca me arrepentí, todo se puede. Alguien me lo cuento, tu ya sabes el movimiento, traemos armamento y vamos marcando el terreno, somos buenos, pero de todos modos nos inventan notas malas, el gobierno no hay pedo, ahí nos vemos en el infierno, mientras el J.R. y C.B. flows van arremangando recio, las cuatro letras van bordadas en el chaleco, todos a la orden del señor. Vario verga, se cortó la transmisión, pero eso no impide que sigamos en la misión, venemos progresando, el negocio ya prosperó, somos de la nueva, nueva generación. Pa' que mire, no se ocupa de inventarse algún topón, contando lo que hacemos, oído, cae el terror, a la verga, los violines, ratas extorsionistas, venimos por todo. La generación, bien puestos pa' el topón, y aquí no se mete nadie, puro pa' enfrente, las cuatro letras van siempre al pendiente, al bergazo con la empresa DM. Oye, y ahí quedó raza, es el comando, exclusivo, el Maca bélico, oye, esta va pa'l mar, la segunda versión, oye, pa' que la traigan zumba y zumba, y un saludo de parte de él, para toda su raza, pa' los que andan zumba y zumba en la maraca, es el Maca, oye, pa'l coco, pa'l patas, pa'l negro, pa'l chore, pa'l pizano del florido, para toda la raza del florido, es el comando exclusivo.